La verdad que me fui con una película y llegué y tengo otra. Pero bueno, la política es así, es algo sumamente dinámico. En lo personal, contento por volver al Consejo, no veía las horas de estar acá. Si bien tengo alguna recomendación médica, digamos, de tomármelo despacio, con determinada cantidad de horas y demás, pero la verdad que extrañaba, extrañaba y mucho. Ya la ruptura del bloque ya es un hecho, ya hubo dos sesiones con el nuevo bloque partido. ¿Qué lectura vos hacés desde lo político de esta ruptura, si la querés hacer? Si te enteraste en su momento, ¿cómo viviste vos la salida de la Maizón, Figal, Paso del bloque de Cambios? Mirá, la verdad creo que Claudio lo hizo público el primero de agosto. Y el primero yo estaba todavía con internación. Y la verdad que mientras estuve internado no quería que me trajeran ningún tipo de noticias, de nada. Me dieron el alta el 3 de agosto, si mal no recuerdo que fue un viernes, y ahí me enteré, estando en Buenos Aires. Después ya empecé a leer lo que publicaban los diferentes medios. Creo que lo que había que decir ya lo dijeron diferentes actores, diferentes representantes. Lo que yo pueda decir ahora no quita ni agrega nada. Es una nueva realidad política local. Quedamos siete concejales oficialistas. Leí declaraciones de Claudio en el sentido que él iba a seguir apoyando la gestión desde su visión, desde su óptica. Por supuesto tratando de desmarcarse o de empezar a hacerse valer sus pretensiones para ser intendente en las próximas elecciones, pero comprometiendo su apoyo a la actual gestión, no poner palo en la rueda. Y hasta el trato que tengo con Claudio, que en estos dos años y medio ha sido sumamente frontal y sincero, confío en su palabra. Así que doy por entendido que seguramente vamos a tener alguna diferencia, eso es natural. Pero en los temas esenciales que hacen realmente a la gestión, confío que nos va a seguir acompañando. Pero en el 2015, cuando nos tocó asumir, éramos ocho. Eso nos obligó durante dos años a buscar continuamente consensos, acuerdos, ceder, conceder, pedir. Bueno, ahora somos ciertos, ya que es una realidad bastante parecida. Ya vivimos esta experiencia. Así que no le tenemos temor, simplemente pretendemos que se le permita al intendente seguir gestionando. Y que cada espacio haga su campaña política, porque es lógico que lo haga, pero que lo haga pensando en Trenquelauca. No los intereses particulares, pero los intereses personales tenemos todavía casi un año y medio por delante. Yo creo que no es tiempo todavía de hacer valer determinados egoísmos, sino que sobre todo por la situación que estamos pasando a nivel nacional y provincial, a la cual Trenquelauca no es ajeno, tenemos que tener sentido común, tenemos que ser buenos seres humanos y pensar que hay otro que está en una situación muy complicada y tenemos que dejar de lado intereses personales y pensar en el otro. ¿Qué lectura estás haciendo de lo que está pasando a nivel nacional, sobre todo en lo económico? ¿Y cómo puedo articular desde el Consejo del Liberante soluciones o mitigar dolor profundo que un sector de la sociedad está sufriendo? Mirá, la lectura que hago de la situación nacional es que es realmente compleja. Se van probando diferentes medidas, hasta aquí no se ha acertado, hay que reconocerlo. El dólar no es por lo menos mi preocupación central, sino la inflación, la inflación a consecuencia de un déficit fiscal al cual creo que los políticos tenemos una deuda importante porque se van tomando diferentes medidas, pero no veo que las legislaturas a nivel nacional y provincial por lo menos tengan un gesto. Yo, más de una vez, escuché el argumento que bajar la dieta de los legisladores es una gota en el océano porque cuantitativamente no significa mucho, pero me parece que es un gesto que se lo debemos a la sociedad. Y desde Trenquilau, que bueno, el intendente, esto sí, ya lo estuve charlando con Miguel a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, se está tratando de atender todas las cuestiones difíciles que se presentan en el día a día y de alguna manera creo que se está mitigando, se está llegando a los más necesitados, tal vez no a todos, seguramente no en la medida que hace falta, pero de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y con todos los recortes que encima hemos sufrido en el 2018, creo que se está trabajando con un lápiz rojo muy finito y destinando partidas presupuestarias hacia las áreas que realmente hacen falta.